En la ciudad de Amberes, en Bélgica, la policía logró frenar un ataque terrorista. En horas de la mañana, un carro a toda velocidad se dirigió a una calle comercial donde solo está habilitado el paso de peatones. La policía actuó de inmediato y lograron inmovilizar el vehículo y arrestar al conductor. El hombre detenido fue identificado como Mohamed, de 39 años, tiene nacionalidad francesa y estaba en la mira de las autoridades por posesión ilegal de armas. Al parecer, el hombre estaba bajo la influencia del alcohol. Tras inspeccionar el automóvil, las autoridades encontraron armas blancas, un fusil y un recipiente que contiene un producto que está siendo examinado. Tras el incidente, las autoridades elevaron el nivel de alerta y los dispositivos de seguridad en los lugares más concurridos de la ciudad.